Los pedidos de atención en vialidad que se presentan en la municipalidad por parte de los dirigentes y líderes comunitarios son a diario, pero es evidente los días lunes observar que de diversos sectores llegan hasta el municipio para buscar la atención del alcalde y casi todos se centran en arreglo de vías, construcción de puentes, alcantarillas, aunque esto no es una competencia de la municipalidad. Vienen aquí a pedir lo que es puentes, lo que es carreteros, maquinaria, entonces el municipio no tiene ahorita, no dispone para esta ayuda porque no tenemos. Cuando es emergencia, bueno, nosotros estamos ahí. El alcalde Carlos Barcia Molina considera que la prefectura debe cumplir con el ofrecimiento de campaña, abrir una oficina en Quirindé y enviar un equipo caminero que permita atender las comunidades rurales que requieren atención en este ámbito. Y un llamado a la prefectura de la provincia de Esmeralda que vayan a trabajar. Eso fue un compromiso de campaña en la cual se decía que iba a haber una oficina con el señor vice-prefecto a trabajar penalmente por las comunidades de aquí de Quirindé, del sector rural. Ya han pasado 90 días y hasta ahorita no vemos la oficina de la prefectura. Yo creo en esto con mucho respeto, un llamado para que se venga a trabajar, se venga a trabajar porque los compromisos que se asumieron en campaña hay que cumplirlos. Entonces hago un llamado para que se venga a atender al cantón más grande en el sector rural de la provincia de Esmeralda. Entonces aprovechar que por eso hemos elegido un vice-prefecto para que atienda al sector rural. También considera que se debería establecer una mancomunidad con la prefectura y los gobiernos parroquiales para unir esfuerzos y trabajar de manera coordinada. A veces los sectores rurales, en el caso de la parroquia, pues no tienen todo el sustento. Y la gente se acostumbra al municipio cuando se lo puede solucionar por intermedio de las juntas parroquiales. Entonces, cuando tienen la obligación la prefectura de trabajar por estos sectores, entonces hago un llamado a los representantes de las juntas parroquiales, a la prefectura, para que ayuden a este sector tan importante, que no lo dejen solo. Hay que apoyar, hay que incentivar a las personas para que trabajen y no salgan del sector rural y puedan dignificar la economía. Yo creo que en esto, quien está al frente de la prefectura debería coordinar una reunión con todos los representantes de las instituciones públicas, en este caso, juntas parroquiales, alcaldía, para coordinar los trabajos. Porque no es posible que los señores que vienen de dos, tres horas de camino, vengan y se vayan con la mano vacía, donde debería haber, ya les digo, la solución por parte de los presidentes de las juntas parroquiales y, en este caso, el compromiso que se hizo en campaña de que la prefectura iba a tener una oficina permanente aquí. Dirigentes de la comunidad Monserrate de la Parroquia La Unión formularon dos pedidos. Uno tiene que ver con el tema de vialidad y el otro tiene relación con la construcción de una cancha de uso múltiple, que al parecer ya tiene respuesta positiva, señalan los moradores de este sector. Nosotros estamos pidiendo una cancha dentro de la escuela, pero como dicen que ellos no pueden hacerlo dentro de la escuela, dicen que busquemos otro terreno fuera de la escuela, que ahí se lo dan. Así sea, 15 días y se lo hacen. Ahí es la posibilidad. Sí, ahí es la posibilidad, sí. Ya tenemos ya más de cuatro años, porque toda la comunidad adentro tiene cancha. Lo único que no tenemos son nosotros, que no tenemos nada de cancha. Ya pido, le pedimos al alcalde, de favor, que lo haga la cancha. Bueno, ahí tenemos un estero que queremos unos tubos, unas cantarillas, porque no podemos pasar. Cuando crece el estero no podemos absolutamente. Tenemos que esperar que el estero baje para que nosotros podamos pasar. También eso necesitamos.